hola amiguitas espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a hacer esta hermosa valerina como pueden ver está muy fácil de hacer así que acompáñenme a realizarla ya lo que sea ustedes la pueden hacer para ustedes algún regalo y aparte de todo el color que quedan yo esta ocasión elegí lo que fue este color bien así que acompáñenme a ver cómo es que vamos a armar este hermoso trabajo en esta ocasión los materiales que vamos a utilizar para nuestra valerina nuestra diadema trenzada va a ser 100 gramos estambre ustedes elegirán el color que guste a mí me encantó este color como pueden ver es un grosor mediano de igual manera voy a necesitar lo que es un ganchillo del número 3 para este estambre igual de 3 a 4 seguritos si no los tienes no los tienen ustedes en casa lo que pueden hacer es que con estambre de otro color pueden cortar lo que son unos pedacitos pequeños esto va a ser para poder unir lo que son nuestras tiras y poder hacer nuestra trenza y unas tijeras el primer paso que vamos a realizar va a ser un nudo corredizo bien vamos a insertar lo que es nuestro gancho no lo vamos a dejar tan apretado y vamos a empezar a tejer lo que son nuestras cadenas cuántas cadenas voy a realizar pueden ver más o menos el grosor que tengo yo voy a realizar 90 cadenas bien para que mis tiras queden largas y aparte de todo sea ya no sea tanto el tramo que vamos a realizar en la parte de atrás para poder cerrarla así que vamos a realizar las cadenas y ahorita de igual manera les voy a dar la medida que tengo para que se vayan guiando si es que ustedes están utilizando otro tipo de estambre y con diferente grosor ya llegué a mi cadena número 90 voy a hacer otras dos más ya verán para qué y les voy a dar la medida que tengo de toda mi tira de cadenas para que ustedes se vayan guiando mi tira mide 50 50 centímetros y medio dejémoslo en 50 50 ya que hemos terminado todas nuestras cadenas lo siguiente que vamos a hacer van a ser medias paredes muy bien por eso es que agarra hicimos otras dos cadenas más así que cargamos y en la tercera cadena vamos a insertar nuestro gancho hacemos nuestra lazada y jalados como pueden ver ya nos quedan nuestras tres hebras aquí arriba de nuevo una lazada y pasamos por debajo de nuestras tres hebras que teníamos sobre el gancho bien vamos a hacer como les digo medias varetas o medios puntos altos así iremos lo que es por todas nuestras cadenas que en total van a ser 90 bien y así es como vamos a ir empezando así que ahorita les digo cómo vamos a seguir avanzando cuando ya estemos en nuestra cadenita número 90 ya cuando estemos lo que es en esta parte de aquí ya he terminado lo que es mi primera línea de varetas bien vamos a llegar lo que es al final de nuestra cadena vamos a hacer nuestra vareta nuestra media vareta y sobre este mismo último punto vamos a hacer otra vareta muy bien aquí van a ser dos para que a la hora que tengamos que dar la vuelta no se nos vaya a no se nos encoja bien ahora volvemos a cargar y ahora del otro lado de la cadena es donde vamos a empezar a tejer bien el que sigue media vareta media vareta y así es como vamos a dar nuestra vuelta y de nuevo iremos tejiendo hasta llegar hasta nuestro último punto ya llegué lo que es a mis últimas varetas medias varetas bien y nuevamente ya estoy aquí lo que es en mi última cadena voy a hacer de nuevo otra misma media vareta en esta en esta en la última recuerden van a ir dos y ahora donde aquí donde empezamos bien voy a insertar mi gancho y voy a jalar y voy a hacer lo que es un punto deslizado bien ya que tenemos toda nuestra tira posteriormente lo que vamos a hacer es que en medio de nuestras medias varetas como pueden ver está esta línea bien lo que vamos a hacer es insertar nuestro gancho y sacarlo otra vez así que lo que haremos será insertar lo que es nuestro gancho por debajo de estas hebras como les digo pueden ver que se forman aquí como unas crucecitas bien hacemos jalamos lo que es nuestra lazada y posteriormente otra lazada y jalamos bien otra vez el que sigue insertamos nuestro gancho jalamos nuestro estambre ya que se encuentran estas dos lazadas aquí jalamos muy bien y así es como iremos en toda nuestra tira de nuestra trenza y como pueden ver a lo mejor aquí les quede algo jaladito muy bien pero recuerden que después ya lo uniremos con nuestras demás tiras entonces pues no se preocupen a lo igual de igual manera como estamos jalando por eso es que queda esta parte de aquí como pueden ver yo tengo acá otra tira y esto es todo lo que vamos a hacer ahorita bien es como una como si fuera la cadena como una costillita que le vamos a ir haciendo a nuestra tira muy bien entonces así que ahorita nos vemos cuando ya hayamos finalizado nuestras cuatro tiras recuerden vamos a hacer cuatro tiras muy bien como como pueden ver ya tenemos lo que son nuestras cuatro tiras bien tengo tres aquí ya terminadas y en esta parte de aquí ya voy a empezar a finalizar les voy a enseñar cómo vamos a finalizar muy bien vamos a tejer lo que son aquí nuestros puntos vamos a insertar bien vamos a hacer nuestra cadenita y vamos a insertar lo que es en la parte de aquí nuestro gancho y vamos a jalar y un punto de deslizar bien posteriormente vamos a hacer otra cadenita que esta es con la que vamos a cerrar vamos a cortar nuestro hilo y jalamos y ya tenemos aquí lo que es otra tira terminada ya este hilito ustedes lo van a esconder bien ahora lo que vamos a hacer vamos a unir lo que son nuestras tiras vean muy bien que todas sus tiras estén del mismo lado vamos a agarrar lo que es de esta parte de aquí vamos a insertar nuestro segurito y vamos a unir para que lo vamos a unir para empezar igual a tejer y quede ya nuestra diadema vamos con la última y aquí tengo como pueden ver mis cuatro tiras unidas entonces vamos a empezar a tejer vamos a empezar a tejer vamos a agarrar lo que es aquí este extremo y en esta parte perdón en esta parte vamos a empezar a hacer puntos bajos bien 1 posteriormente va a ser en medio prácticamente en donde está nuestra tirita nuestra costillita que fuimos haciendo 2 y 3 la 3 tercera va a ser aquí donde están nuestro segurito vamos con el que sigue donde está nuestro seguro 4 el siguiente va a ser aquí en medio el que sigue aquí van a ver que bueno aquí me va a costar algo por el segurito ya está noten que a la hora de que estén tejiendo no vayan a tejer sus seguros o algo y después les vaya a costar pues quitarlos bien aunque sigue en total van a ser 12 puntos bajos bien 3 en cada tira aquí está vamos con el último aquí si gustan igual pueden ir escondiendo lo que es su hilo no hay problema si no como les digo lo pueden esconder después bien y ya está aquí unidas nuestra tira vamos a quitar los seguros a los seguros para que no nos vayan a incomodar como les digo para que no nos vaya a pasar lo vayamos a tejer o algo y este aquí lo que es nuestra tira ya los unimos y cuando hayamos hecho bueno la tira que vamos a hacer para donde vamos a unir lo que es de extremo a 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 extremo extremo vamos a tejer vamos a levantar una cadenita y le vamos a dar vuelta a nuestras tiras bien vamos a hacer otra hilera de puntos bajos ya que he finalizado mi vuelta de puntos bajos voy a darle la vuelta y voy a levantar con otra cadenita y ahora vamos a hacer lo que son medias varetas bien vamos a cargar hacemos aquí me faltó cargar de nuevo fueron dos vueltas de media de punto bajo y la tercera empezamos a hacer medias varetas ya que llegamos a la última vuelta como pueden ver se va a ir formando lo que es nuestra esta tirita como les digo es donde vamos a unir con el otro extremo damos la vuelta levantamos con una cadena recuerden y vamos a hacer una pequeña disminución bien nada más para que no nos vaya a quedar tan ancha nuestra tira de atrás cargamos media vareta cargamos hacemos jalamos lo que es nuestra hebra y en el siguiente punto no lo vamos a cerrar en el siguiente punto volvemos a jalar lo que es otra tira y ahora sí cerramos media vareta media vareta y volvemos a hacer otra disminución bien y cerramos bien así es como se va a ir formando ahorita otra vez otra media vareta cerramos media vareta cerramos y otra disminución y ahora va a quedar así como pueden ver va a empezar a a disminuir bien vamos a cerrar con una cadenita damos una vuelta y posteriormente otra vuelta de medias varetas otra vuelta más y llegamos a nuestro último punto y ahora nos va quedando así ven ya se vean lo que son menos puntos muy bien vamos a dar otra vuelta y de nuevo otra vuelta de medias varetas porque no les digo exactamente cuántas hagan depende el contorno de él de la persona que le vayan a hacer esta diadema esta valerina porque cuando digo esta parte va a ir atrás bien es la parte es con la que vamos a cerrar aquí tenemos de dos opciones una pueden agregarle lo que son unos dos botones aquí y aquí bien o dos la cierran completamente la la teje y así va a quedar yo les recomiendo que no la hagan tan larga para que su valerina no se vaya pues aflojado bien así que yo voy a hacer una última vuelta de medias varetas muy bien vayan viendo cuántas vueltas hicieron para hacer el mismo número de vueltas del otro extremo como les digo no lo deje tan largo para que su valerina pues no se va y no vaya a quedar tan grande muy bien ya que llegamos aquí voy a hacer otra cadenita corto lo que es mi hebra y 7 bien como les digo pueden agregarle botones si gustan si no además la pueden cerrar vamos lo que es con la parte de la trenza vamos a empezar lo que es a tejer nuestra trenza recuerden tener bien su derecho y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pasar esta de este lado está aquí esta lo vamos a pasar por aquí abajo por arriba perdón estaba y abajo bien va a quedar así este extremo lo pasamos aquí posteriormente este lo pasamos por acá este lo pasamos aquí lo bajamos y empezamos de nuevo lo pasamos acá lo bajamos y así vamos a ir tejiendo nuestra trenza vayan viendo cómo va quedando nuestra trenza ustedes la van a ir pues apretando algo igual para que no se les vaya a abrir o así ya dependerá igual mucho de ustedes vale terminamos de tejer bien como pueden ver al final de cuentas siempre es lo mismo vamos a ir pensando ustedes van a ir escribiendo bien y así es como va a quedar nuestra trenza bien así es como va a quedar aquí nuestra trenza y ya cuando hayamos trenzado yo lo que les recomiendo es que en la parte de aquí pongan sus seguritos para que ahorita que unamos ahora esta parte de acá no se vayan a desbaratar así que aquí tengo lo que es mis tiras bien ya trenzadas voy a ponerles lo que es un segurito para unirlas para que no se me vaya a desbaratar muy bien muy bien para que a la hora que ahorita teja no voy a tener problema con que se me mueve o ya perdí donde iba cada tira bien 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 aquí está mi otro segurito y listo igual manera si ustedes no tienen unos seguritos pueden utilizar igual algún hilo un estambre pero de otro color para que pues no se vayan a confundir bien y así es como queda nuestra trenza como pueden ver ya tenemos aquí una parte vamos con la siguiente vamos a empezar de la misma misma manera bien vamos a insertar nuestro estambre y vamos a hacer lo que son me puntos bajos perdón bien tres puntos bajos en cada tira recuerda a lo mejor es que ahorita nos cuesta un poquito más de trabajo bien porque nuestros ya tenemos aquí trenzadas nuestras tiras pero pues bueno poco a poco y con paciencia todo se puede bien aquí está nuestra tercera tira y vamos con la última con la última tira la última tira recuerden tienen que ser 12 puntos bajos voy a retirar lo que son inseguritos para ver que no haya cometido algo por aquí a lo mejor que haya tejido mal muy bien y aquí está mi tira ahora lo que voy a hacer levanto con una cadena y de nuevo otra vuelta de puntos bajos de la misma manera que hicimos este lado vamos a hacer este muy bien de la misma misma manera así que si gustan pues pueden ir anotando o si ustedes creen que pues no les va a fallar su memoria adelante van a ir tejiendo de la misma manera fueron 2 las dos primeras vueltas de punto bajo y de ahí empezamos con medias varetas y muy bien amiguitas así es como queda lo que es mi valerina escondí todo lo que fueron mis hilitos y al final pues ya simplemente como les digo ustedes ya decidirán si quieren agregarle unos botones claro si le quieren agregar los botones recuerden de un lado dejar lo que son pues los ojales bien y si no simplemente ya que lo que vamos a hacer es agarrar y coser bien lo que vamos a hacer pues es coser de igual manera con una puntada que pues no sea tan visible tan tosca bien y recuerden esta va a ser pues la parte de atrás de su valerina y esto va a ser lo de enfrente y así es como quedaría nuestra diadema realmente a mí me encanta este color me gustó aparte de todo he visto algunas pero la mayoría de amazón de tres gajos bien yo esta ocasión la quise hacer de cuatro y así es como se ve y realmente se luce muy muy bien ya no podía pueden ustedes decidir el color que quieran de igual manera anteriormente los hice de hice una igual en color café pero bueno pues me hubiera gustado mostrársela pero en esta ocasión pues no la tengo ya que algunas personas pues me las pidieron se las vendí entonces por eso es que ahorita les muestro lo que es esta que es la que realicé con ustedes muy bien amiguitas espero que les haya gustado pueden dejar aquí abajo en los comentarios en alguna duda que tengan recuerden yo lo hice para alguien ya una persona adulta algún comentario aquí déjenlo dudas bien dejen su like y recuerden que si ustedes son nuevas por este canal pues les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones pues para poder seguir mirando viendo lo que son mis videos amiguitas nos vemos en el próximo vídeo